hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre en este nuevo vídeo os voy a hablar de una enfermedad muy 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 jodida muy jodida es más diría mi opinión personal que no hay otra peor que ésta esta es la peor que os puede entrar es decir puede ver millones de enfermedades que como entre ésta cien por cien de muertos te va todo el aviario fuera dictero viruela viruela yo le llamo la peste la peste la peste de los pájaros es decir cuando los españoles cuando en europa en el siglo 16 entró la pese que era uno de cada tres muertos esto es peor estos son los palitos que os voy a mostrar que son los que tengo en venta en la que está una de ventas los intentos y aquí los mozaicos en fin a lo que vamos dictero viruela la peor enfermedad del mundo mira para que ya os dije que este libro era maravilloso y yo siempre siempre lo utilizo en fin viruela vía muy malos factores que favorecen son estrés papá 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 no me ve incorporaciones y ganancias en italia quedaron con estas dos en por esta presencia de insectos y parásitos de la piel contacto con la urbeta silvestre es decir bien yo puedo decir garantizado que lo dan los gorriones los gorriones y los mosquitos por eso las telas mosquiteras siempre son necesarias siempre que después dice no me paro en la voladera no le pasa nada hasta que entra una forma de evitar lo que hago yo la sobra de la comida se la pongo lejos porque aquí mira no es semilla buena se lo pongo por aquí bien lo gorriones como ahí no se acercan y pero sobre todo te la mosquitera evitar los mosquitos en los mosquitos los mosquitos lo peor de solución os voy a decir cuáles son mira cómo se conoce si tiene los paro de estero viruela empieza con con respirar de forma de respirar muy mala es decir como ahogando se respira y empiezo a salirle verrugas en la en los ojos y en la nariz pero no así sino por aquí por el pico empiezo a salirle como unas costritas unas verruguitas unas verruguitas unas verruguitas por aquí lo ven y por aquí que no sale en los dedos se empiezan a hincharse la 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 pata de los pies empieza a hincharse empiezan a hincharse las patas de los pies empieza a hincharse las patas de los pies como dedos se empiezan a hinchar los dedos y la pata completa empiezan a hinchar se empiezan a hinchar y decir malo y empieza a morirse de forma sistemática 2 4 6 la muerte del aviario es del cien por cien ahí no se salve ni uno eh ni uno menos que tú con uno sano y lo retires del aviario porque es la peste la peste es decir y ya cuando entra casi no tiene remedio de sacarlo el tratamiento tratamiento que esto es tema tabú tratamiento tema tabú poca gente tiene los textos los kinder sorpresa de decir esto la única forma de control efectiva contra esta enfermedad es la vacunación periódica es decir una vez al año una vez al año hay que que ponerle la vacuna la vacuna de la dictero viruela eh os voy a decir por aquí que viene por aquí cuando entra mal mirad suele presentar de con más frecuencia la estación otoña a juicio a pensar el invierno condiciones con los momentos de muda de la ave ahora es cuando mata está atacando ahora mismo por eso tened muy en cuenta que si tenéis voladera de la que está separado una tela metálica y el gorrión se acerca a la ave podéis contar traerlo efectivamente cobar que os puede entrar ahí cuando entre no hay tutilla no hay salvación y otras formas ya lo dicho yo lo diré la tela mosquitera y la única en la vacuna os voy a hablar de la vacuna hay tres vacunas os pondré por aquí las tres hay una italiana que es la foy que es allí en italia hacer recetas hay otra velga que a veces os puedo poner la foto lo pondré por aquí y hay una de pollo qué pasa que la de pollo no coge toda la viruela es como pondré resfriado todos los años y que va a vacunarse porque va mutando y cada una cada rama específica para una vez decir no es la misma la viruela de una paloma que la viruela de de un pollo que la viruela de un canario o dicero viruela de jirguero que dicho viruela de canarios no no es la misma que hay varias ramas de viruela la específica sería la de canarios la belga o la más en la italiana que son dos viales de mezcla y y se pone como se pone la la vacuna a ver si puedo cojo un ejemplar este mismo la vacuna lo veis aquí esta telita de aquí lo veis lo ves esto de aquí ahí esto es un trozo de piel que tiene este de aquí pues aquí se coge pum y se inyecta con lo que te viene que te viene dos punzones se pega en el ala y 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